Autoridades del Registro Nacional de las Personas, RENAP, en conferencias de prensa, aseguraron que la entidad garantiza a la población la disponibilidad y adquisición del documento de identificación personal en este año y para el 2019. A decir de Enrique Octavio Alonso, director ejecutivo del RENAP, se ha adquirido hasta el viernes 300.000 tarjetas para fortalecer el inventario y agilizar la entrega del DPI. No estamos desabastecidos, dijo el director ejecutivo y por consiguiente el funcionario agregó que se respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos al tener un documento de identificación. La calidad del documento sigue siendo la misma, añadió el director del RENAP, por lo que llamó a la población en general estar tranquilos, ya que la entidad trabaja con eficacia para la emisión del DPI. Quiero decirles a ustedes que el RENAP está en la plena disposición de trabajar en beneficio del pueblo de Guatemala, a raíz de que nosotros el día de hoy recibimos 300.000 tarjetas, ya se había considerado o mejor dicho planificado que todo el personal involucrado trabajase las 24 horas y desde el día de ayer se han estado trabajando las 24 horas todos los equipos con el propósito de tener durante el presente mes al día todos los DPI que los guatemaltecos han presentado. Recordemos que cada día nos sentan aproximadamente 3.500, 4.000 solicitudes nuevas, tenemos que atender también solicitudes que vienen del extranjero y hay veces tiene incrementarse un poquito la demanda, otras veces baja, eso incide en que subamos y bajamos, pero en sí consideramos que con el abastecimiento y el empeño que hemos puesto trabajando 24 horas al día, nosotros vamos a tener totalmente los DPI entregados a los guatemaltecos en el mes de diciembre, así que la población puede estar totalmente tranquila, las votaciones todavía son a medio año y nosotros estamos diciendo en diciembre tenemos los DPI al día de todos los guatemaltecos.